Bienvenidos a Oaxaca, uno de los lugares con mayor riqueza cultural y gastronómica de México Porque está cubierto completamente de oro La bebida de los dioses La tlayuda, vamos a probar chocolate y vamos a comer chapulines Salsa de gusano de maguey, chikatana, o sea, literal es salsa de hormiga Tiene una graduación de 50 grados de alcohol, está fuerte el mezcalito El legendario pasillo de humo ¿Cuál es el vestido más caro? Porque me lo van a comprar 5.800 este vestido Que en paz descanse Pepe el Grillo, el señor chapulín, va para adentro Tengo que decir la verdad El día de hoy les mostraremos lo que no se puede perder en su próxima visita a Oaxaca La ciudad del mezcal, el quesillo y los chapulines ¡Comenzamos! Para comenzar tienen que saber que el nombre correcto de este lugar es Oaxaca de Juárez En honor a Benito Juárez, uno de los personajes más importantes en la historia de México Y bueno, comenzamos nuestro recorrido en el Zócalo Que prácticamente es el corazón de la ciudad Y que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO Aquí en el Zócalo van a encontrar una gran variedad de restaurantes y puestos de artesanías Realmente hay mucho, mucho por haber y también para comprar Como miren, vean esas cangureras que tienen ese tejido hecho a mano Que de verdad es admirable el trabajo que hacen Disculpe, ¿qué precio tienen? Las Volts tienen un costo de 200 pesos Las cangureras también están hechas con telar de pedal Acá hay unos sombreros, vamos a preguntar cuánto cuestan ¿Qué precio tienen los sombreros? 180 ¿Qué precio tienen las camisas? La más económica y la más cara Me dicen que la camisa de manta está en 200 y la de lino está en 770 pesos Cuando vengan a Oaxaca, pues tráiganse un presupuesto extra Porque seguramente se les va a antojar comprar algo de lo que vean por acá Y para quienes no usen el canal, bienvenidos Somos Ame y Junior y hace algunos meses dejamos todo para viajar en auto por México Checa nuestro contenido y si te gusta, considera suscribirte Junto a la plaza se encuentra la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción Que fue construida desde 1535 Dentro de ella se encuentra la imagen del Señor del Rayo Cuenta la leyenda que hace muchos años En una tormenta cayó un rayo a esta iglesia Incendiándola por completo Y dejando solo la imagen del Cristo Al cual llaman ahora el Señor del Rayo Y después del Zócalo Les recomendamos visitar la iglesia de Santo Domingo Y para llegar pueden caminar por el andador turístico Macedonio Alcalá Que es uno de los más populares y bonitos aquí en Oaxaca Y mientras caminan por este andador Es muy probable que se encuentren con una calenda Que es una celebración de origen oaxaqueña En donde destacan la música, las marmotas y las cinas oaxaqueñas Las calendas se hacen presentes casi en cualquier celebración Como bodas y fiestas patronales Oigan pues nos acabamos de encontrar con una quinceañera En el andador turístico Y así es como se celebra en Oaxaca Si no tienes mucho tiempo Y quieres conocer la esencia de Oaxaca Puedes tomar un turibús Cuestan 100 pesos Dura más o menos una hora Y podrás conocer alrededor de 20 puntos turísticos Este tour lo pueden encontrar en la esquina de las calles Macedonio Alcalá y Morelos Y otro lugar que no se pueden perder en Oaxaca Es el Templo de Santo Domingo Que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad Por dentro es una joya arquitectónica Y es impresionante Porque está cubierto completamente de oro Todo está cubierto ahora con hoja de oro de 24 pilates Aquí estuvo encerrado en la cárcel antes de que lo fusilaran don Vicente Guerrero Si quieres visitar esta iglesia El horario es de 7 de la mañana a 1 de la tarde Y en la tarde de 4 a 8 de la noche Justo en la entrada había una persona ofreciéndonos un recorrido guiado con información Y con datos históricos Y la verdad yo creo que vale mucho la pena hacer este recorrido guiado Esta persona no tiene una tarifa Y al final la cooperación es voluntaria El guía nos explicó que algunas paredes Están combinadas con polvo de oro y pintura De hecho, las personas por curiosidad Llegan y rascan las paredes para ver si son de oro Ustedes no hagan eso A un lado del Templo de Santo Domingo Se encuentra el Museo de las Culturas de Oaxaca Una de las cosas más impresionantes que podrán ver en este lugar Es el Tesoro de la Tumba 7 de Montalbán Donde se encontraron algunos cráneos de gobernantes prehispánicos Decorados con semillas e incluso con algunos mosaicos El costo para entrar es de $85 pesos Y abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde Y no te puedes ir de Oaxaca sin probar la bebida de los dioses El tejate Más que una bebida es una experiencia gastronómica que nos regala Oaxaca Es de origen beispánico elaborada a base de maíz Utilizada principalmente en los rituales de siembra y cosecha Incluso los mismos reyes zapotecas la consumían Se usa como bebida energética De hecho a los hombres que trabajan en el campo Sus mujeres les dan pues un vasito de tejate Y con eso dicen que ya tienen energías suficientes para salir a trabajar Salud Se lo sirven en una jícara o también te lo pueden poner para llevar en un vasito Esto de aquí arribita es como la grasita del cacao Está hecho con azúcar, maíz y cacao Me siento una diosa Está muy bueno Tiene un sabor muy peculiar Sabe como a masita Pero es muy refrescante Y una parada obligatoria en Oaxaca es en el Jardín Etnobotánico Donde podrás conocer dos hectáreas de plantas originarias de Oaxaca Está abierto de lunes a sábado en tres horarios Diez, once y doce de mediodía No hay reservaciones así que tienes que llegar temprano para alcanzar tu lugar El costo de la entrada es de cincuenta pesos Y caminando por el andador Macedonia Alcalá podrán encontrarse con galerías al aire libre Así que si a ustedes les gusta el arte les recomiendo que se vengan preparados para que puedan llevarse algo muy bonito a casa En el Zócalo, justo en el centro del Zócalo A los alrededores hay varios restaurantes Pero por ahí nos han dicho que si realmente quieres probar la comida oaxaqueña Tienes que ir a uno de los mercados Así que en este momento nos dirigimos al mercado 20 de noviembre A probar ¿Qué vamos a probar mi amor? Vamos a probar la tlayuda Vamos a probar chocolate Y vamos a comer chapulines Oigan, comer chapulines realmente es una experiencia que quiero vivir Pero no sé exactamente qué esperar Y aquí en Oaxaca se comen de diferentes maneras Honestamente, tengo miedo Ustedes saben que yo llevo un gordo por dentro y también por fuera Estoy muy contento Estoy muy emocionado porque voy a conocer el legendario pasillo de humo ¡Se adiós la manita rascadora de 10 pesos! Y una de las delicias de Oaxaca es el quesillo Y ahí les va un dato bastante interesante Y es que yo no lo sabía Pero en el resto de la república Nosotros lo conocemos como queso Oaxaca Pero si tú llegas aquí a Oaxaca y dices Me da una quesadilla de queso Oaxaca Seguramente no te van a entender Porque aquí lo que nosotros conocemos como queso Oaxaca Se llama quesillo Para que lo anoten El kilo de quesillo para que se den una idea Vale más o menos 150 pesos Familia, acabamos de llegar al famoso mercado 20 de noviembre Así que acompáñenme a conocerte Y una de las cosas que más me emocionan de este video Es que en el mercado 20 de noviembre Se encuentra el legendario pasillo de humo Es un pasillo largo con puestos a los costados Ofreciéndote todo tipo de carnes En estos puestos compras la carne que tú quieras Aquí mismo te la asan Y luego más adelante te vas a encontrar Con otros puestos que te van a vender los complementos Para que te sientes a disfrutar de una exquisita carne asada oaxaqueña Yo sabía que prácticamente se podía comer todo de la vaca Pero nunca me había tocado que en un puesto vendieran O te ofrecieran ubre ¿Alguno de ustedes ha probado ubre de vaca? ¿A qué sabe la ubre? Y estos son los paquetitos que se manejan aquí Un surtidito para dos personas El de 150 Lleva un cuarto de tazaje Un cuarto de cecina Y un cuarto de chorizo Yo creo que vamos a pedir el paquete de 150 pesos No Vamos a pedir el de 210 De un kilo Yo tengo bastante hambre No, nos vamos a acabar Yo sola me acabo medio kilo Bueno, vamos a pedir el otro paquete Porque América dice que trae mucha hambre A ver si es cierto Va a ser la ensalada Salsa de tomate Cebollitas asadas con chile Sí, por favor ¿Tú quieres aguacate con bico de gallo? Yo te pedí nopalitos Ay, pues limones Traes efectivo Al final del pasillo de humo Están los puestos con los complementos Para acompañar tu carne Puedes encontrar desde ensalada Nopalitos Cebollita Limones Aguacate Guacamole Y bueno, también te venden los refrescos Vean nada más El tamaño de estas tortillas Y se me hace que le voy a poner Así con la mano, hombre Le voy a poner un poquito de cecina Voy a ponerle un poquito de tazajo Y vamos a ponerle un poquito de chorizo ¿Por qué no? El oro verde Ahí está Uno, dos Y tres Y vamos a ponerle esta salsa Que se ve buena, ¿eh? Y ahora sí, amigos Vamos a probarlo Está riquísima Recién salida de la parrilla En el mercado 20 de noviembre Además del famoso pasillo de humo También podrán encontrar Una gran variedad de restaurantes De gastronomía de Oaxaca Además, también es muy famoso Porque tienen muchísima variedad de panes Uno de los panes más típicos de aquí de Oaxaca Es el pan de yema Y normalmente te lo dan cuando compras un chocolate Buenos días, familia Oigan, pues el día de ayer no terminamos de recorrer Oaxaca Así que hoy vamos a continuar Y lo primero que vamos a hacer es probar el chocolate de Oaxaca Que, por cierto, es otra de las cosas que no te puedes perder Muchos lo llaman el oro dulce de Oaxaca Así que vamos a buscarlo Chocolatito, ahí te vamos Elegimos el restaurante y chocolatería Que se llama Mayordomo Que es muy popular aquí en Oaxaca Casi, casi lo vas a encontrar en cada esquina del centro El chocolate se puede pedir con agua o con leche Nosotros lo pedimos con leche Y aunque nos han dicho que el mejor chocolate Se toma en los puestos de la calle No quisimos quedarnos con las ganas de probarlo En este lugar que es muy popular Uy, muy bueno Tiene un sabor como ligeramente de chocolate abuelita Yo les voy a enseñar cómo se debe probar el auténtico chocolate oaxaqueño Tienen que tomar un trozo de pan de yema Lo chopean así en el chocolate abundantemente Lo chopean y luego Gracias a Dios por nuestros ancestros prehispánicos El chocolate abuelita está aquí Y el chocolate real oaxaqueño está acá La verdad, las cosas como son Y bueno, pues ya pedimos la cuenta Y el total fue de 115 pesos El pan de yema costó 20 pesos Un café que pedió América Capuchino 50 pesos Y la taza de chocolate chica costó 45 pesos Hemos llegado al mercado Benito Juárez Que es otro de los mercados que no te puedes perder Porque es muy popular también aquí en Oaxaca Este mercado se destaca principalmente Porque aquí vas a encontrar de todos Así que vamos a conocer el mercado Benito Juárez A ver qué nos encontramos Acompáñenos Bueno, pues ya estamos aquí dentro del mercado Hola, buen día ¿Qué hay que vender? Quesillo, moles, chocolates Salsa de gusano de maguey Mi amor, tienes que probarla Salsa de qué, perdón Chicatana Son las hormigas O sea, literal es salsa de hormiga Aquí tienen mole negro Mole rojo almendrado Y algo que tienen que saber Es que Oaxaca es conocida Como la capital mundial del mezcal Y aquí en este mercado Van a poder encontrar diferentes puestos Donde lo venden Y ahí les va un dato Que me pareció muy interesante Y es que científicos Del Instituto Illinois En Chicago Determinaron que el mezcal Es el alcohol destilado Más puro del mundo Lo que quiere decir Que por su composición química Es más fácil de digerir Por el cuerpo humano Y bueno, pues llegamos a un puesto Que se llama Cremería Fabi Aquí venden mezcal Así que vamos a probarlo Muy bien, es un mezcal Que tiene tres tipos de maguey Muy poquito Ahí está, ahí con eso Con eso está bien La verdad es que yo pedí muy poquito Porque no estamos acostumbrados No tomamos mucho alcohol Pero todo sea por la cultura Por promover Oaxaca Que es conocida como la capital mundial del mezcal Salud Huele fuerte, huele fuerte Entonces, ahí va Está fuerte, está fuerte el mezcalito ¿Qué gradación tiene de mezcal? Tiene una graduación de 50 grados de alcohol Si quieren probar algo más suave Pues tómense un mezcal reposado O un mezcal añejo Muchas gracias amigo Y bueno, también te vas a encontrar Con una gran variedad de ropa Que hay un montón ¿Cuál es el vestido más caro? Porque me lo van a comprar 5.800 este vestido ¿Cómo cuánto se llevan haciendo un vestido como este? Tres meses Qué bonita esta Mira amor ¿Qué parece tiene esta? 2.300 Al parecer es un trabajo de muchísimo tiempo Definitivamente lo vale Lo vale Y otro de los imperdibles de Oaxaca Es comer chapulines Son un alimento de origen ancestral Y se dice que los mayas Los mixtecos Y los zapotecos Los consumían El 80% de su peso Es proteína Además Tienen vitaminas como A, B y C Y minerales como magnesio Zinc Y calcio Hay enchilado Hay chapulín natural Y hay chapulín al mojo de ajo ¿Verdad? Y hay otra variedad de chapulín Que es chapulín botanero Que lleva de todo Y además lleva cacahuates El precio de los chapulines Es de 40 pesos Por cada medida Miren Estas son las medidas Así se les llama A este tamaño Esta es la medida de los chapulines Y esto es lo que les vale 40 pesos La verdad es que yo venía bien valiente A probar los chapulines Pero ya cuando los ves en vivo Pues se les ven las patitas Se les ven las antenas Y la colita ¡Ah su mecha! Este es el natural Y bueno pues ahora voy a probar El chapulín natural Este es el chapulín natural Ahí lo tienen Ahí está Que en paz descanse Pepe el grillo El señor chapulín Va para adentro Este chapulín me supe un poquito amargo Creo que me están llorando los ojos Siento las antenitas del chapulín Aquí en la garganta Me dice aquí la persona que los vende Que puede que te toque la mala suerte Que de repente salga un chapulín amargo Hay grandes, medianos y chicos No me apetece en lo absoluto Pero esta vida solo se vive una vez Este chapulín es al mojo de ajo No lo quiero Tengo que confesarles que no está nada mal Me retracto de todo lo que dije anteriormente Creo que a mí sí me gustó Creo que pudiera ser una botana para mí Tengo que decir la verdad Sí me gustó Yo sí voy a comprar una medida Pero yo la pedí botanero Tienes que probarlas Y otra joya gastronómica de Huacaca Que definitivamente tienes que probar Son las tlayudas Que es una especie de tortilla gigante Que generalmente se prepara con asiento Que es manteca de puerco Frijoles negros Aguacate Verdura Y algún tipo de carne Aunque se pueden preparar De diferentes maneras Nosotros llegamos a esta fonda Que se llama Sofi Y que se encuentra en el mercado 20 de noviembre Y bueno pues Acaba de llegar nuestra tlayuda Vean nada más El tamaño de este tlayudón Que nos vamos a comer Señora tlayuda Como a mí es un poquito aburrida Ella es un poco fitness Pidió su mitad de tlayuda Sin asiento Y obviamente yo pedí Mi mitad con asiento O sea con mantequita de puerco Vamos a ponerle un poco de salsita Que Dios bendiga desde arriba Lo que caiga en mi barriga Así decía mi abuelito Sí pica Se sienten todos los sabores El fricolito El aguacate Se siente México Con manteca de puerco Porque así es como se debe comer La verdadera tlayuda Dios bendiga desde arriba Lo que caiga en mi barriga Lo único que voy a decir Es que si vienen a Oaxaca Y no comen una tlayuda Es como si no hubieran venido a Oaxaca Viva México señores Aquí en el mercado También van a poder encontrar Una gran variedad De platillos tradicionales Y los precios rondan Entre los 80 Y los 120 pesos por platillo Ahora estamos en un puesto de nieves Desde leche quemada Limón Maracuyá Queso Beso oaxaqueño Chocolate Tamarindo Café Piña colada Cacahuate Nieve de elote Una hora después Crema de mezcal Tres leches Arroz con leche Sorbetes Rompope sin alcohol Beso de ángel Bandarina Mamey Mango Guanábana Rosas chamoy Hasta nieve de aguacate Hay una que se llama Nieve donají Que lleva jugo de naranja Mezcal Y jugo de limón Vamos a probar una muy Extravagante De aguacate Verde como el aguacate Muy buena Muy buena No sube tanto aguacate Me sabe como a otra verdura Parece muy rica Y bueno Si quieren probar una auténtica nieve oaxaqueña Aquí en el mercado Benito Juárez Tienen que venir Al local que se llama Chaguita Que van a encontrar Las mejores nieves de Oaxaca Ahora nos encontramos En el barrio de Jalatlaco Algunos lo conocen Como el barrio secreto De Oaxaca Es un barrio Con un estilo colonial Y muy colorido Es tan bonito Que la revista Time Out Lo consideró Dentro de los 50 lugares Más geniales En todo el mundo Quisimos incluir El barrio de Jalatlaco En este video Porque nos dimos cuenta Que no muchas personas Conocen de su existencia De hecho Ni siquiera nosotros El barrio es realmente Muy pequeño Lo vas a poder Recorrer Caminando Y te vas a encontrar Desde cafeterías Restaurantes Conditas Puestecitos en la calle También Y si tienen pensado Visitar Oaxaca Durante el mes de julio Tienen que saber Que durante este mes Se celebra La Gelaguetza Una de las fiestas Folclóricas Más importantes De todo México Y de Latinoamérica Y es que miles Y es que miles de turistas Llegan a nuestro país Pedimos Pedimos unas papas De gajo Con aderezo Que por cierto Junior Las terminó Tirando todas Y también pedimos Una hamburguesa Americana También si les gustó Este video Entonces también Puede gustarles Este de por acá Gracias por llegar Hasta el final Con nosotros Les mandamos Un abrazo Oaxaqueño Y hasta pronto Oaxaqueño